Hoy amanecemos en nuestro país con un titular en uno de nuestros periódicos principales que quiere tratar como que de sorprendernos o alarmarnos y debería alarmarnos pero no creo que deba sorprendernos realmente luego de leer este titular y ver un poco de lo que es el contenido debemos sorprendernos en nuestra sociedad por lo que está ocurriendo con nuestros ancianos el titular dice así Implacable el flagelo del maltrato de nuestros ancianos para aquellos que no viven en Puerto Rico quiero comentarte que los pasados meses hemos visto un alza en la violencia en contra de los ancianos y digo un alza porque hoy es más visible pero probablemente llevaba mucho tiempo hemos visto personas abandonadas, maltratadas físicamente, emocionalmente es algo impresionante lo que ha salido a través de todas las noticias la pregunta que me hago en el día de hoy ¿debemos sorprendernos de esto realmente? ¿debemos sorprendernos de esta situación? ¿o no es básicamente lo que hemos promovido a través de los tiempos con tantas ideas liberales y progresistas? si te das cuenta es bien interesante porque los años pasados en Puerto Rico y en el mundo se ha buscado la manera de degradar todo aquello que represente autoridad todo aquello que represente el pasado todo aquello que quiera representarnos una institución se ha tratado de destruir de alguna manera u otra ¿tú crees que podemos hacer la diferencia en el día de hoy entre un anciano y un policía? ¿entre un anciano y un político? ¿entre un anciano y un pastor? ¿entre un anciano y un maestro? ¿a qué me refiero? le hemos quitado la autoridad a todas figuras de poder simplemente porque algunos han cometido algunos errores o en realidad porque algunas personas saben que si quito esas figuras de autoridad puedo comenzar a poner en nuestra sociedad ideas que nos controlarán hacia el liberalismo y hacia el progresismo totalmente erróneo lamentablemente no nos damos cuenta que lo que hemos promovido en el pasado y lo que hemos permitido también ha afectado a nuestros ancianos nuestra sociedad ha pasado desde hace muchos años de ponerle etiquetas y premisas a los ancianos mayores de unas cosas que eran de respeto y de honra a cosas que realmente los degradan en el pasado veíamos a los ancianos como gente sabia gente prudente gente que eran dignas de honrar respetables hoy las etiquetas que le hemos puesto son que son torpes que son lentos inútiles atrasados conservadores retrógradas he escuchado múltiples veces parte de las campañas de partidos políticos aquí en Puerto Rico decir que no podemos votar como los viejos del pasado y que son los viejos de este país los que tienen nuestro país como están porque simplemente votan por los mismos degradando la sabiduría de aquellos que nos han traído hasta aquí y hoy nos quejamos de que realmente veamos el maltrato y veamos el abuso que existe en contra de ellos presta atención presta mucha atención a la narrativa de muchas personas y te vas a dar cuenta que para buscar los votos para los nuevos partidos emergentes muchos de ellos han utilizado la guerra entre las generaciones en otras palabras los jóvenes saben más que los ancianos los viejos son los que nos han traído hasta este lugar los viejos no saben escoger los ancianos están atrás y lo que hacemos es que nos sentimos simplemente superiores por tener un poco de menos edad que ellos pensamos que los mayores en nuestra sociedad son un problema y en nuestro país en el país que estamos viviendo en Puerto Rico pensamos que son una carga por las altas pensiones y los costos de vida y de salud que llevan este grupo de personas cuando la realidad es que debemos honrarlos y darles gracias porque aunque no fueron una generación perfecta realmente construyeron un país maravilloso en el cual nosotros hoy podemos vivir cuando nosotros miramos la palabra de Dios la Biblia dice en varios versos bien importantes Levíticos capítulo 19 es uno de los principales dice levántate en presencia de las personas ancianas muestra respeto por los ancianos y reverencia a tu Dios yo soy el Señor oye lo que nos insta el autor y el escritor a que cuando entre una persona mayor a nuestra presencia nos pongamos de pie y que entendamos que cuando lo hacemos estamos honrando al mismo Dios cuando fue la última vez que viste a una persona ponerse de pie cuando llegara un anciano entrar un anciano en su presencia cuando fue la última vez que vistes a un hijo pedirle la bendición a su abuelo o a su papá Proverbios capítulo 16 el verso 31 dice las canas son una corona de esplendor se alcanza por el camino de la justicia nos habla de lo digno que es la vejez y el respeto y el honor que se le debe tener por ahí podría seguir dándote versos bíblicos como el que dice Proverbios 23-22 escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana que más te puedo decir la palabra del Señor nos insta constantemente a que tengamos cuidado de aquellos que son mayores en el Nuevo Testamento aún más el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 5 el verso 1 dice no reprendas con dureza a un anciano sino exhórtale como si fuera tu padre trata a los hombres más jóvenes como hermanos ponte a pensar lo que Pablo dice cuando vayas a corregir a un mayor no lo trates de bruto de tonto de retrógrada no la realidad es que la Biblia nos anima a que tengamos deferencia y cuidado de los ancianos y la gente de edad avanzada la Biblia nos insta a que corrijamos y si tenemos que reprenderlos porque están mal que no lo hagamos con dureza sino con suavidad nos enseña a respetar las personas mayores tratar a los ancianos con respeto debería ser una prioridad en cualquier sociedad compasiva aquellos que han caminado más largo del sendero de la vida tienen mucho que enseñarnos sobre sabiduría perspectiva y valores a respetar su dignidad y prestar atención a sus consejos honramos la totalidad de la experiencia humana en lugar de solo enfocarnos egoístamente en la juventud y en lo nuevo parte del respeto a nuestros mayores implica un simple detalle de cortesía cuando somos educados cuando le ofrecemos ayuda si la necesitan cuando procuramos su bienestar de alguna manera u otra asegurarse de que las voces de los ancianos sean ampliamente escuchadas y representadas es algo importante también dentro de nuestra comunidad su experiencia los califica para opinar y nos hace bien en el día de hoy el escuchar aquellas cosas que tienen que decir el respeto por los ancianos va mucho más allá que simplemente tener cortesía y escucharlos de tiempo en tiempo requiere también ¿sabes qué? valorarlos valorar sus ideas valorarlos como parte de nuestra familia de nuestra sociedad valorar la contribución que todavía pueden hacer le pido a Dios en el día de hoy que nuestra sociedad comience a cambiar y que se dé cuenta que no podemos seguir promoviendo la falta de respeto y no podemos seguir promoviendo las generalizaciones simplemente porque hayan ciertas cosas que no nos agradan en el tiempo que vivimos hoy le pido a Dios que cada uno de los que me está viendo pueda comenzar a valorar correctamente aquellos que han vivido un poco más tiempo que nosotros